Familiares de tripulantes de la Fragata Libertad partieron esta mañana hacia la ciudad de Mar del Plata para recibir al buque Escuela de la Armada, que arribará en horas de la tarde al puerto de esa ciudad luego de haber estado retenido ilegalmente en Gana por más de 70 días. Mi marido que viene de la Fragata, pasando los 74 días que estuvo allá, uno de los 44 es cocinero de la Fragata, así que con mucho entusiasmo esperándole a él. ¿Qué representa para usted el regreso de la Fragata luego de estar 78 días retenida en Gana? La verdad es una institución grande para ellos y para nosotros también representando a la Argentina y a la vez guardando algo de nosotros que es de la Argentina y a la vez una alegría para todos que estén luchando ellos de guardar algo nuestro. Y la verdad es una alegría que ellos están regresando y es una alegría entre todas las familias que están acá esperándolos. Primero mucha emoción, después de tanta incertidumbre, tanto miedo por no saber lo que iba a pasar, el tema de los chicos, tanto tiempo extrañándolo, es un orgullo enorme principalmente, pero más es emoción, ansiedad por ese abrazo contenido, tanto tiempo. Y yo estoy muy contenta, feliz porque regresa, porque vamos a estar juntos después de tanto tiempo. Tengo, estoy re contenta, feliz, inmensamente feliz. ¿Cómo viviste los 78 días que estuvo la Fragata retenida? Y sí, estuve mal, estuve mal los primeros días que sabía que no se sabía nada, que no sabíamos cuándo iban a regresar, pero después me comunicaba con él, él me tranquilizaba, hacíamos videollamadas, él veía a los chicos y bueno, pasó. Como todo pasa, pasó. Y bueno, ya está, ya llegamos al fin. Ahora a verlo de nuevo.